Hey a todos, aquí Goliguel y en esta ocasión estamos en el Heaton Line Y pues vamos con una carrita con el BMW BMI125 No es el mero mero chingononon Pero este corre de amadres Y aparte pues, este BMW pues es tracción trasera Y en el juego pues era bastante bueno para el drift Por cierto, me atrasé con el maratón Así que ya no es tanto maratón Pensé que podía subir los videos seguidos Pero la verdad no me dio tiempo Tuve unas cosas que hacer, unos problemas Pero bueno, ya pasaron Y pues regresando con estos videos del Heaton Line Proyector 2014 Si así se le puede decir Y pues este, drifteaba mucho el carro La verdad, estaba muy cómodo Y estaba bonito, diseñado por dentro Lástima que ese GPS que tiene ahí en el tablero no prendiera Pero por lo demás, los instrumentos le funcionaban de maravilla El tacómetro, el velocímetro Traía quemacocos Y pues este, cuando Me acuerdo que este coche lo usaban cuando eran carreras entre golf Y entre Subaru Este, tuneado corre muchísimo Y cuando lo tuneas, este, pues se ve bastante bien Creo que se veía mejor los Subaru Bueno, los Subaru no tenían tantas cosas para equiparles Pero la verdad que si, si venían bastante bien Y pues este, un temita que quería este, tocar sobre los unboxing Que se me ocurrió porque Si me están oyendo con micrófono nuevo Es porque me he comprado un nuevo micrófono Me compré los Microsoft Live Chat El X3000 Este, me costaron muy baratos Me costaron este, 300 pesos Y pues este, la verdad que venían bastante bien Este, no tenía dinero Pero pues Los logré conseguir este Nuevos a buen precio Y pues con un ahorro que tenía Ya de hace tiempo que venía ahorrando Y pues por fin me he decidido a comprarlos Este, hoy que es día de mi cumpleaños Pues me, me los quise regalar, ¿no? Eh, les quería hacer un unboxing Y ahí es cuando vi Y me di cuenta que Siento que es muy estúpido hacer eso de unboxing Porque no le veo sentido a destapar un artículo Que tú puedes ver imágenes en internet Y que obviamente sabes cómo va a venir Este Cuando lo hace siento que no, que no No tiene sentido hacerlo, la verdad Para mí no, no hay sentido Que un unboxing del control Unboxing de Doritos Unboxing de tu puta madre Porque Es una, es una bebé tontería Es como ir Yo qué sé Compararlo con qué A ver, con qué será bueno Con qué será gracioso compararlo No sé, con Pajearte con Justin Bieber Así de ridículo sería, ¿no? O así de ridículo es Es una, de verdad A mí, para mí en lo personal No sé si a algunos les interese Este, a mí por lo menos No sé, los sueños El paso de los años Creo que te vas haciendo más maduro Y te das Te vas dando cuenta De que esas cosas son bastante estúpidas Y que Y que pues no tiene sentido Alguno estar Perder minutos de tu tiempo Viendo cosas así O sea Es algo siento yo Y lógico Pero bueno Ahí está el tema de unboxing Para mí Son, este Cosas sin sentido Que un unboxing de este Un unboxing del otro Y por eso pues Yo no lo hice, la verdad Los audífonos pues Estoy tratando de configurarlos Así No sé cómo miércoles No encuentro el efecto noise De cancelación total Pero Al parecer el ruidito Que hacen pues es mínimo Y espero que Pues no se oiga el noise No se oiga el ruidito de fondo Espero que se esté oyendo El noise de cancelación Creo que lo tiene automático No sé Los compré Porque se oyen bastante bien Y porque vi hace mucho Este Un review del Alcapón Que pues este Había hecho De estos este Que siempre usaba él Con estos comentaba Con estos hacía los Los streams y todo Y pues vienen en UCB O sea Que vengan en UCB Quiere decir que Te van a durar Muchísimos años Porque casi siempre Los que tienen Entradas universales Pues Son los que más Se descomponen Porque quién sabe Creo que la entrada Bien Muy chafa No sé Siempre se me descomponen Esos Pero bueno Espero que estos Me duren bastante Y pues que La calidad del sonido La fidelidad Joder Se me lava La simetrima Se me lengua La traba Espero se escuche bien Y pues este He probado El sonido Va bastante bien Pero como les digo El micrófono Este No me convence Del todo Pero bueno Espero que les haya gustado Este gameplay Con el BMW Como siempre les digo Me gusta un favorito Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Y me gusta Gracias por ver el video.